Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo capítulo de LocuraCraft y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Aquí estamos hoy con Pepe que dice que sí y que aplaude porque está contento ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estáis muy bien Va a ser un capítulo interesante porque vamos a hacer un evento navideño, post-navidad Déjalo a X, llámalo X, uy ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Estás en llamas, Crystal Estoy que ardo Sí, sí, madre mía Paso, estoy ardiendo ¿Pero te he tocado y me he puesto nervioso? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, tocame otra vez ¡Pero! ¡Pero Pepe, ¿qué tienes? No sé, estoy envuelto en llamas Soy el diablo No me gusta esto, eh Venga, vamos a hacer el evento, Crystal Sí, sí, mucho rollo, pero a mí no me gusta esto Oye, ¿tú estás seguro al 100% de que nos van a dar armas y todo? Espero Es que yo no tengo nada Hablemos con Knife A ver qué nos dice Vale Vamos a la aldea Bueno, sabéis, chicos, que se ha montado una aldea Aparte, en un universo paralelo Una realidad alternativa En la que tenemos los eventos Aquí tenemos el evento en el que ya fuimos El de Navidad Y tenemos que ir al segundo Que es el de post-navidad O Navidad 2 O Navidad X Claro, yo no fui aquel Pero bueno, hoy os traigo este también Y bueno, a lo mejor Crystal va en 2020 Nunca se sabe Que si me lo guardan para el año que viene Todo bien Nada, la rebeldía Nosotros no lo saltamos porque somos así guays A mí las obras no me gustan No, que son muy molestas siempre Han dejado a ver a la entrada Pero aquí en la puerta Espera, espera ¿Quién es? Soy yo No sé quién es yo A mí eso no me nombre No lo sé Soy Thristal Sims Ah, Thristal Hola, Thristal Ven, ven Aquí Bienvenida a mi casa Con el amable Rudolf ¡Ay, míralo! ¡Qué mono, por favor! Ahí, ¿me puedo comer un bastoncito Y unas galletitas? Sí ¿Qué? Con leche Siempre con leche Yo me como la galleta, eh Está más rico ¿Tienes hambre ya? Sí Madre mía A ver, Crystal ¿Qué nos dice Rudolf? Sorprendenos Espérate, espérate Que esta es una galleta interminable Oye, qué suerte Yo también puedo Lo es mía sola Déjamela Ala, ya se me ha acabado Vale, yo no tengo hambre Rudolf, ¿qué tal? Cuéntanos A ver, ¿qué nos dice este señor? ¡Socorro! El Grinch ha secuestrado a papá Ya, sí, con H Y necesito vuestra ayuda Jóvenes caballeros Y caballera Eso, caballera Eso Yo soy Rudolf Lo sabemos Un reloj con la nariz roja Estábamos repartiendo regalos Por todo el mundo Y de pronto ¡Pum! Ya está aquí la guerra El mundo empezó a desaparecer Y se abrió una brecha azul Creemos que esa brecha Nos trajo a este mundo El Grinch Al parecer También Mal asunto Bueno, a lo que íbamos Me descuidé un momento Por el salto interdimensional Y necesito que ustedes salven a Papá Noel El destino de la Navidad Está en vuestras manos Que no pasa nada Y a Papá Noel Santa Claus Ya ha repartido todos los regalos Sí Pero nosotros lo vamos a ayudar Porque si no, el año que viene No tendremos a Santa Y es muy necesario Eso, eso Si no, nadie tendrá regalos Eso sí Tengan cuidado El Grinch se ha vuelto muy fuerte Y tienes birros Que no dudarán Que no dudarán en atacaros Vale, vale Todo bien Si encontráis a Papá Noel Dale esta galleta Y os dará vuestro regalo Gracias Eso sí Está en el cofre Vale, tengo la galleta en la mano Que esa no me la he cogido Yo por si acaso Me llevo dos Por si tengo hambre por el camino Ah, pues yo también Ir a la misión Uy Y nos vamos a la misión ¿Y qué es esto? Entiendo que Pero Rudolf ¿Tú no estabas allí? Me pido el rojo Me encanta el rojo Ah, y yo en naranja ¿Cómo me conocen? Por favor Vale He de decir que hemos Taquito Katana La Taquito Katana Ojo Feliz Katana Se llama la mía Ah, es que la mía Es Robles Katana Eh Ah, vale, vale, vale ¡Cristal! ¡Hola! Oye, ¿por qué? Mi color es el rojo No el azul Pues nada ¿Cuál te ha tocado a ti? El azul El acuadinámico y dentado Y no Yo soy el saboroso Y tocino Y tosioso Yo soy el rojo En fin Pues nada Yo voy de naranja Bueno, he de decir Que es más fuerte La azul Ah, no 8,37 El daño es el mismo ¿Pero qué es eso De los corazones? ¿Tú lo sabes? ¿Qué corazones? Que pone 8 Ah, el daño El daño que da, ¿no? Tengo dudas Eh, Pepe Hay experiencia ahí abajo No sé si con las botas rojas O Venga, me llevo las azules Y es que puede ser Eh Eh, no estoy de acuerdo Uy, y la espada roja aquí Vale Muy bien Y este nos dice algo ¿Quieres volver valiente? No, entonces no salía valiente No salía valiente No, no, no Voy por la experiencia Uh Ala, ala, ala Vale, todo esto bien Y ahora ¡Ala! Mira como ha subido de rápido ¡Basta luego, Lucas! Oye, espera un momento Yo quiero mirar una cosa Supuestamente Yo Eh Mi idea Era traer mi arco Ah Lo he traído ¿Has visto? Crystal Está en todo Vale Ya me he cargado al primero Al segundo Cuidado, cuidado Que le doy yo Si quieres Que mi arco Es con infinidad Y mola mucho No, no Si flechas tengo El problema es que me estaban quitando ya mucha vida De hecho Me voy a comer una de las galletas Cuidado, cuidado, Pepe Cuidado Ay, ay, ay Dios mío ¿No tienes comida? No ¿Tú? Ah, pero yo tengo Yo tengo muchos filetes Ahora te doy Oye No nos han dicho que vengamos preparados para esto No, la verdad es que no Mira Yo me la voy a jugar Vale Espera Cuidado, cuidado Que te Hostia Nada Yo voy, eh Yo voy Pero Crystal Por Dios Pensaba que tenía más Vida Lo siento Vale Vale, vale Yo estoy haciendo la estrategia De él Ay, ay Espera Espera Te voy a tomar en la cabeza Es que Pepe Me está matando ¿Vale? No, no A puerta Lo estáis viendo En mi pantalla se ve No, no, no Vale Entonces espero a que tú te los cargas Y yo pueda avanzar un poco hacia mi mochila Sí, porque tú tienes la comida Madre mía Oye chicos Esto con una espada de plástico No Vale Yo estoy rompiendo esto Genial Lo cojo todo Pepe Te lanzo la mitad de carne que tengo ¿Vale? Vale Grinch Runior ¿Dónde está? Ahí, ahí Oye, como tardemos mucho A ver si van a respawnear Y nos dan aquí un abrazo Nada, nada Yo estoy disparando Solo quedan esos Me la juego Venga, venga Ups Estabas delante Cuidado Pepe Es muy difícil ¿No? Es que claro No hemos venido preparados No nos han traído No nos han traído armadura ni nada Vale, ya está, ya está Claro, es que sin armadura Con una espadita ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Eso, que ¿dónde vas? O sea, con una espadita y nada Es que Ah, vale, vale Con unas botas que rebotan Claro, si quieres aquí Hay dos caminos Derecha e izquierda ¿Cuál vamos? Tú siempre vas derecha, ¿no? Ya, pero tú izquierda Espérate, espérate ¡No, no, no! ¡No! ¡Camino equivocado! Por aquí, ¿no, Pepe? ¿Por? ¿Por? Tú lánchate Verás tú que guay Bueno, ahí lava Ostras ¡Yie! ¿Y aquí? Cuidado Salta rápido Vale, uff Ah, es que claro Como vamos rápido ¿Por qué vamos rápido? Por el hor... Lo... El batería, lo imagino O a lo mejor aquí hay un efecto de rapidez O algo Es hormigón No deberíamos ir rápido No, ya, ya Ya veo que no ¿Dónde estás? Te he perdido un segundo Creo que es por donde estás yendo tú Pues no tengo ni idea No, es porque hay una escalera ¿No has visto? No Te das al salto ahí bastante rápido Pues sí Vale, he encontrado la puerta Vale ¡Ah! ¿Qué pasa? Estoy yendo donde tú Toma ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Ay, Dios mío Me estoy perdiendo la acción ¡No puede ser! ¿Dónde está Pepe? Dice, pues el señor oscuro El señor oscuro te va a dar ¿Dónde estás, Cristal? Eh... Donde las escaleras Sigue mi nombre Vale ¡Hola! Sí, ya te vi Le estoy dando una paliza ¡Eee! A mí no me apuntes con eso Mira la vía que tiene ya Es que no veo Bueno, pasa, pasa, pasa Ah, bueno, espérate Primero Me has pegado No, yo no he sido Pero, pero que me dejéis vivir Cuidado, eh Vale, sí Si yo voy comiendo aquí Yo te aviso si paso Es que claro No te voy a dejar Un poquito más de espacio No, no te voy a dar armadura O sea, ¿dónde vamos? Vale, vale ¡Uy! En cuanto ese muera Verás tú Oye, ¿y por qué yo Al tocarte a ti Eh... Malo Y cuando te tocaré Yo no pasa nada? Vale, vale Dispara tú Uy Vale Lo estoy dando al Grinch Oye, que le queda Nada de guiar al Grinch Sí, sí, te lo he dicho Vale, dale, dale Tú también Corre, corre Uy, va Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¿Pero por qué muero en llamas? Cuando te toco ¿Qué tienes? El Grinch ha muerto Pero, ¿tú qué tienes? Sus suscriptores deberían huir Es el arco, creo Qué fuerte Yo también quiero ese arco De hecho, creo que lo tengo Cuidado, cuidado Claro, fue un evento ¡Ay! Claro, sí Pero la cuestión es ¿Por qué? Eh... Cuidado, espera Que vienen, que vienen de nuevo ¿Por qué ellos no les causa el mismo daño Si te disparan a ti? Eh... ¿El Grinch sabes que está de pie otra vez? Claro, es que tenemos que cargarnos primero a la gente, creo Vale Eh, que viene el Grinch Vale, pues ven Eso, eso, venga Ven, ven, ven Valiente, valiente ¡Ay! ¡Oiga! ¡Vaya puñetazo me ha pegado! Sí, ¿no? Lo te he visto un poco ¡Ay! ¡Hala, hala! Ha pegado unos puñetazos, eh A ver, déjame pasar Pasa, pasa Estamos en un sitio muy estrecho Sí Aquí deberían dejar un poco más sitio Primero los pequeños Primero los pequeños Pero es que está delante Es que yo no tengo casi flechas Me caen 18 Es que, claro ¿Ves? Ahí está la infinidad ¡Ja, ja, ja! Yo con una ya tengo suficiente Cuidado, avísame primero Que te pego ¡Hala! Muerta los elfos A ver, si siempre anda esto Dice muerta los elfos ¿Qué? ¿Qué elfos? No sé Es que han reutilizado ¿A los tuyos propios? Es que han reutilizado El del evento de los orcos Sí, me lo estaba imaginando Vale, vale Ahora, ahora, ahora Cuidado ¿Qué va a pasar? Pero, Pepe No te metas delante Que cada vez que te doy Me meto en llamas Vale Me han dado un montón de cosas Escucha, escucha Que me estoy cargando ya A los que están más lejos ¡Ay, mira, papá Noel allí! Pepe, entra Ya podemos Yo el de la derecha Y tú el de la izquierda ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Que dejes a los elfos Vivir en paz! ¡No te han hecho nada! ¡Ah, pringado! No me has pillado Espérate, espérate Que ahora mismo sale de nuevo El Grinch Y la lío yo aquí ¡Se ha salido! ¡Está ahí! ¡Ah, vale! Es el grande ¡Joder! Sí, es que está yendo a por mí No tengo flechas Vale, me han dado Recompensa ¿A ti te han dado? Espérate Que estoy a punto de morir Eh, no sé No sé porque no he cogido Nada Te están disparando No te preocupes Me quedan dos corazones y medio Me lo estoy jugando Bastante, creo Vale, le queda nada, ¿eh? A mí me quedan seis flechas Listo, listo Cojo, cojo, cojo No sé si estoy cogiendo de más o qué Pero bueno Vale, vale, vale Bueno, le hemos matado Yo creo que dos veces O tres es suficiente Madre mía Te parezco un elzo Un elfo Mírame mis flechas ¿Te gusta? Ay, míralo Qué gracioso Soy una televisión Parece un reno o algo Ay, mira a Papá Noel ¿Qué nos dice Papá Noel? Ha vuelto otra vez Oye, esto Ah, por el señor oscuro Si el señor oscuro eres tú Ay, no ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Cristales Wall! ¡Cristal! Todas se llaman cristal para mí ¿Por qué? Le tengo que dar la galleta, ¿no? Todas se llaman cristal Eh, cojo una Que esta sabes que Todas se llaman cristal Claro, porque son espadas de cristal Ah, vale Pues yo tengo una galleta justo Así que cojo mis espadas Pues yo tenía dos Así que me cojo dos espadas de estas Ya, yo me he comido la anterior Porque no tenía nada de comida Tú, bicho malo Bicho malo Me caen cuatro flechas Fuera 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 Fuera, no te queremos No te queremos No te queremos Vete Le matamos otra vez Claro ¿Algo va a estrenar la espada? Ay, Dios mío ¿Me has quemado? No, yo no he sido ¿Puede quemar el Grinch? Pues no lo sé Ahí, ahí Venga, Pepe Coge más arcos Vámonos Que hemos ganado Sí, sí Bueno, ya es suficiente Venga Me he hinchao a coger arcos Dice No, esto no ha terminado No, ya lo hemos visto ¿Y cómo nos vamos? Y vuelve, y vuelve Y vuelve Volviendo para atrás Al Reno ¿En serio? ¿A Rudolf? Sí, ¿no? Y Papá ¿En serio? Ya lo hemos rescatado Ya hemos rescatado la Navidad Y nos ha dado un regalo Por estar en la lista buena De los niños Le cerro la puerta Al Grinch El Grinch inmortal Por cierto Ya, ¿por dónde vamos? Yo te sigo a ti Que tú has encontrado el camino antes Pues por aquí no es Y entonces ¿Para qué sigues yendo? No sé Sé que no era Pero digo, bueno A lo mejor hay algo Oye, pues estaría bien Que nos pusiera en algún lado Algo así En plan Te has equivocado de camino Pero toma Este premio Para ti ¿Te has caído? Sí Yo ni he saltado Pero no hay lava, ¿no? Hola Hola Uf, uf Que te iba a pegar un tiro Pepe Que Santa Te pone en la lista mala ¿Tú qué haces ahí? Fuera, fuera Pero no te cruces No te vayas de la ala Que estoy intentando disparar Esto no puede ser, ¿eh? Tengo un arco bueno Un arco de papel Esto Si el arco de papel No se pide para nada Tengo el manilio Este es el bueno, yo creo Cuidado No Vale Pues no lo sé Pero yo me estoy cargando A toda la gente esta Sangre fría e insaciable Te digo una cosa Voy a hacer algo ¿El qué? ¿Cómo? ¡Aaaaaaah! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No me cierres la puerta! Hasta luego Lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, sí He cerrado la puerta y todo Uf Vale, vale, vale Ha sido un evento interesante Sí Ahora volvemos a Rudolf Y sí Volvemos ¿Dónde estás? En el mundo ya He vuelto Sí, quiero volver porque En fin ¡Rudolf! ¡Samos salvados a la Navidad! ¿Cuántas recompensas tienes? Tengo Las dos espadas de cristal Un arco largo de esponja Pero es que esto Encima la recompensa es la misma Que la de los elfos Sí, es que En fin Te he dado tres arcos Y manda un cuadro también No, un cuadro no Esto es del Tinkers Para crear armas Y esas cosas Cuerpo de arco No, en lo mío pone cuadro Ah, pues Es que has roto Mira Creo que has roto algo, Pepe ¿En serio? Pues nada Pero bueno Quédate el marco Y decoras tu casa No sé Luego ver el vídeo Pero juraría que me lo han dado A mí me han dado esto Que es del Tinkers Qué guay Yo no los uso del Tinkers Ahora solo me queda una flecha en la cabeza Sí, ahora es como un unicornio casi Vale Es que te estaba viendo a dar Lo que me habían dado duplicado Te he dado ya el de papel, ¿no? Tengo un arco de papel Tengo uno de acero Uno fake iron, no sé qué Uno de esponja Tengo un montón El de esponja yo no lo tengo Pero yo lo tenía de antes Yo creo que los más fuertes son el de manilio Que está encantado Y el de magma Que también te he dado ¿Nos cargamos a Rudolf? Pobrecito ¡No! ¡Pepe! ¡Toma! 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 ¡Te lo mereces! ¡Pégale, Rudolf! ¡Me pega! ¡Me pega, Rudolf! El Rudolf, qué agresivo Yo pensaba que él era más pacífico, ¿eh? Ya, ya, ya Qué agresividad Por Dios Corre, corre, corre Y nos vamos Corre, corre Estamos rebeldes, ¿eh? Nos saltamos los sitios estos Las normas, nada Las normas no van con nosotros Pues nada, oye Yo creo que por aquí es suficiente Evento navideño Aunque ya ha pasado un poquito la época Pero ha estado bastante bien Hemos salvado a Santa Para el próximo año Que pueda repartir los regalitos Y nada Que ya sabes Que con el de Pepe Nos quedamos por aquí Y si te ha gustado el vídeo Lígame y dejame un comentario ¡Adiós! Dame tú, dame tú Pégame Crystal, pégame Que no Tú lo que quieres es que yo muera Crystal, pégame Que no Venga con la mano derecha ¡Jo!